La propuesta de solución levantó críticas en cuanto a su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública. Hemos escuchado a personas e instituciones de la sociedad quienes critican que se realice un acuerdo con personas sobre las cuales, pese a la acusación de haber obtenido de forma fraudulenta los títulos que están alegando en justicia. En consecuencia y por recomendación de la Comisión de Funcionarios encargados de viabilizar el referido plan, se ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había formalizado a la fecha. Aguardaremos entonces un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes a cuyo cargo están las litis que afectan los terrenos aludidos. El Poder Ejecutivo confía en que las jurisdicciones apoderadas de la litis realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los procesos y conclusión de los mismos. Asimismo, reclama del Procurador General de la República y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional que asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso. Nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio, no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan. El gobierno reconoce el esfuerzo, dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron comisionados para procurar la solución que habíamos adelantado quienes actuaron por mandato expreso del Presidente de la República.